Si, niño da pinta No, no se sabe Como si fuera lastre Anda, creo que me va a... Dios mío Ahora sí me aso... Esa es una cueca, la bebé ¿Qué pasó ahí? ¿Qué se te instaño? Ay, la serena que se estaba desmadrando ya No sé más todo eso ¿Te hago en mano? ¿Te hago en mano? ¿Te hago en mano? ¿Te hago en mano?